No te acuerdas Mira, y ahora hay que ir a hablar con nosotros Te doy la bienvenida al palacio No te metas en problemas No te metas en problemas Espera, que no me lo dices No te metas en problemas No te metas en problemas Hijo, es muy bueno Te doy la bienvenida al palacio Pero es buena persona, pero después un cabrón En plan de, te di la bienvenida al palacio Y de repente, no te metas en problemas Puedes entrar en el palacio No te metas en problemas Y el otro que dice, el otro no habla, ¿no? El otro, como te he dicho, está cobrando Pero te has dado cuenta que son todos hermanos morotes Son todos iguales Puedes entrar en el palacio Pues nada, vamos a entrar en el palacio Nivel del aren Aren, uh, esto sí me gusta No sé qué es eso Me suena de algo No sabes lo que es un aren Es como un grupo de prostitutas De prostitutas ¿Perdonas? Sí, un grupo de prostitutas Estas das de coña, ¿verdad? No Ya, le han empalado, tú Tanto empalado a otra gente, le han empalado No, no, portales no Vete, toma por culo, puto Portales de mierda ¿Crees que te hago un portal? No, que me están saliendo portales del culo Hostia, un portal ¿Otro? Un portal al infierno What the fuck? ¿Qué coño? Métete No, espérate Métete Que me gustaría saber que hay en esta sala Venga, venga, vamos a entrar Venga, hasta luego, me voy ¡Ostras! ¡Qué paranoia! Hostia Pues sí Uh, veo que has conocido a mis amigas las cabras Las cabras del infierno Clan del infierno se llama Señor de los macabros Claro ¿Sabes qué le van a dar por culo? Eh, aquí, aquí, aquí hay un jefe Ayúdame, loco Que me están tumbando Nah, que te den Me están quemando vivo Joder de puta Eh, ¿qué ha sido eso? Espera, 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 espera Esmeralda? ¿Diamante? ¿Anillo? Joder Tú, que vengas aquí ¿A dónde estás? ¿Para qué te pago, tío? Si no me pagas una mierda Sí, te pago en portales y esas cosas Aquí estaros muy útil en la vida real Bueno, voy a intentar matarlo yo solo Baba del viento A ver, tío Necesito tu ayuda ¿A dónde coño estás? No, en serio Esto ya no tiene gracia Me están reventando el culo Me están dejando el culo hecho mierda ¿Y por qué? Las putas cabras estas En serio Las cabras de mierda Eh, pero me dan rubis ¿Y por qué no usas teleport? ¿Qué teleport? Que no Yo quiero jugar limpio Al menos un poco limpio No, a ver Tú tienes que estar conmigo Eres mi putazo Soy un putazo Te estás revelando ya, eh No soy un putazo Te voy a echar del juego Como sigue así Y voy a estar yo solo Es que no me dejan pasar, loco No puedes pasar Exactamente Eh, he llegado ¿Cómo que has llegado? Hostia, al final Sí, al final de tantas paranoias he llegado Espera, voy a limpiar un poco el sitio Ponete un portal, wey Sí En la búsqueda pone ahora Mata el invocador Espera, te voy a hacer un portal dentro de nada Espera Me han matado a muertos estos magos feos Quieres pasar y no puedes, eh El morote de pinche Hostia, qué cabrón Que puedes lanzar fuego Me cago en tu puta madre Te van a tirar Cabrón Ya está ¿Has puesto un portal o no? Eh, sí Claro Lleva hecho desde hace 3 horas Bueno, aquí hay un tío que se llama invocador Y se parte el culo de mí Este Rudy Descansa en paz Alma atormentada ¿Qué ha pasado? Y se parte el culo de mí Rudy ¿Qué ha pasado? ¿La has matado? Rudy, ¿lo has matado? Sí Rudy, ¿me puedes hacer una foto De... Dale a la A y hazme una foto con el móvil Y envíame lo que pone ahí No Hazlo, por favor Hazlo, porque es que no me creo Que de un toque te hayas cargado el tío ese Rudy, hazle una foto a tus estadísticas Y envíamelo por el Whatsapp No Que sí ¿Por qué? Porque quiero saber qué coño te has hecho Sé lo que sea e intenta arreglar eso ¿Cómo que arreglarlo? A ver, te has cargado el tío de un toque No he sabido O sea No he podido ni disfrutarlo No he podido pegarle Yo ya esperándote aquí al lado Diciendo, venga, a ver si entre los dos le pegamos Y nada La has metido tú Bueno, es que creo que la has soplado o algo así Según la repetición creo que la has soplado y ha muerto Y tu pinchote se habrá quedado con el ojo abierto No te portes el culo, pero ¿Qué te has subido? Que estoy llorando y todo ¿Cómo que estoy llorando? ¿Qué te has subido? Mira, dale a la A y dime lo que pone en ataque Si te he mandado una foto, loco Ah, que me has enviado una Espera ¡Tío! ¡Quítate eso! O sea No, 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 no Bájate eso ahora mismo O te echo del juego, cabrón Sal ahora Exactamente Sal para afuera Hijo de puta Hijo de puta todo lo que tiene Nivel 30 Y la fuerza ahí 692 Normal que la hayas soplado, cabrón Que el tío no le ha dado tiempo a reaccionar Oye, pero eso es mentira Yo tengo Me he puesto 400 de fuerza Tú sabes que hay objetos que te las suben, ¿no? Ah, ¿cuánto me pongo? Venga, dime Ha merecido la pena por partirme el culo tanto Un momentito Que me tengo que quitar las cosas Que ha merecido la pena La has soplado y te las has cargado Sí, tú te partes el culo Y yo no he podido ni saborearlo Es como Es como ir al Domino's Pizza Y que te comas toda la pizza de golpe, tío No me dejes ni probarla Pues ojalá Pudiera ¿Cómo que ojalá? De golpe, ¿no? No, en serio Es que creo que la has acariciado Y se han murtado del susto Que no, tío Así no se juega, tío Yo lo siento De verdad es que lo siento No quería joderte la jugada Sí, claro Pero ha merecido tanto la pena Es que estaba hasta llorando de la risa, tú Es que ahora entiendo por qué Bicho que se te acercaba Bicho que moría ¿Qué pasa? Ya te callas, ¿no? Te sientes culpable con lo que has hecho, ¿no? No La verdad es que no Eso es pa' mierda ¿Sabes qué? No, no me siento culpable Quiero ver los comentarios a ver qué dicen Porque me voy a partir el culo ¿Qué comentarios? Los comentarios del vídeo ¿Cuando se publique? Sí O sea que tienes ya ganas de ver la gente que va a comentar Sí, sí, se cagan en mis muertos Hombre, es lo que yo haría Después de meterme tanta mierda Que tío, le has metido tanta mierda Que tendría que ir tu bárbaro a un... ¿Cómo se llama? Un centro de desintoxicación ¿En serio? A ver, ¿qué pasa? Le has topado de todo El tío ya no sabe ni dónde está Con el ojo rojo ahí Y el morote también ahí Fumando ahí De la cachimba, sí Pikachu Tío, ya te has perdido Ahora estás como yo Al principio Corriendo Como un loco Sí Ahora sé lo que se siente Hostia, he visto Pero tú eres el putazo Yo soy el que graba Y tú tienes que obedecerme Cuidado con las trampas ¿Qué trampas? Que hay trampas por el suelo Puerta cerrada Un salpado Oh, he encontrado algo No lo opulses No lo opulses Vamos a limpiar todo esto Es que te veo Te veo jodiendolo todo No te puedes estar quieto ¿Por qué tocas? Oh, tío, no ¿Qué? Ahora vengo Que me he olvidado el bastón ¿Cómo que te has olvidado? Que me lo he olvidado en el armario Que hay que meter el bastón ahí No, yo meto el mío No, espera Ya no puedo meter el mío ¿Por qué no puedo? ¿Por qué metido yo el mío? Tío, sal de ahí Ya se ha vuelto a romper Me cago en la... Vale Bueno, venga Vamos a meterlo Y a ver qué pasa Ahora sí, ¿no? El mío no sirve de nada Hostia, me he quedado con un bastón Ah, no, se ha ido a la mierda el bastón Tú, acabamos de invocar aquí a Harry Potter ¿Qué está pasando? ¡Ostras putas! ¡Que me estoy mareando! ¿En serio? Me ha dado un chungo Tanto vibra la pantalla Hostia, Duriel ¡Ostras! ¡Ostras! Esto sí que es difícil de matar Por eso se llama Duriel Porque dura mucho Lo está congelando, ¿no? Un poquito Y yo le estoy congelando a él Oye, tú Que he pegado a otro ¿Qué pasa? No, no, el puto este Que no me deja en paz Estos morotes Nuestros morotes han muerto Ah, amigo No hay manera de salir de aquí Hay que matarlos Puto bicho No vea cómo dura, ¿no? Es peor que las pilas dura hacer Claro, es casi igual de malo que el invocado, tú Sí, ¿no? Me acabo de dar cuenta De que no tengo ninguna poción de curación No quiero esto Espetum De baja calidad Espetum Eso parece algo que saldría del pene, tú ¿Sabes lo que te voy a decir? Adiós Caín, ven pa' acá Métete esto por el culo A ver lo que es ¿Qué es esto? Espera, que creo que no es mejor De lo que Sí, pero no O sea, que tengo una cosa como legendaria Algo así Ángel Te voy a decir una cosa Me importa una mierda tu vida Ah, vale Joputa Pero si son unas botas de calidad, loco Voy a hablar con el jeringazo A ver si por fin me da un dopaje bueno Jering Jeringa Jeringa ¿Qué pasa, jeringue? ¿Qué pasa yo? Pásame algo Lo has hecho muy bien Pocos habrían llegado tan lejos Y menos aún Habrían descubierto la verdad Y la tumba de tal ras Cátete ya Por desgracia he oído que Habla con Mesif Es una verdadera pena Así que No quiero escucharte ¿Dónde está el Mesif? Esto es un serio revés ¿Me está contando este loco? Has demostrado tu valor Venga, todo el mundo ya hablando Eh, güey No, esta gente no me habla Mesif Ya he encontrado al Mesif Oh, no, espera Vamos a hablar con Caín Que quiere decirnos cosas Que no nos interesan Espera, espera Que tengo que narrarlo El arcángel Tirael Fue el que dio las piedras En el alma A los Horadín Y me hace 260 Vamos al Mephis Bueno, ahora empieza La nueva aventura Hola, soy Mesif Capitán de este barco Normalmente me dirijo A los puertos En los mares guerrelos Gemelos Perdón ¿Guerrelos? Y de vez en cuando A nuestro puerto real De Westmarch Aunque últimamente No he enagüegado A ninguna parte Jeringa me ha ordenado Que permanezca en el puerto Por si hay una emergencia En resumen Este es el que pasa La farlopa Jering me ha dicho Que debería de llevarte Al este a Curast No he estado ahí Desde hace años Pero se rumoría Que las cosas Están bastante mal Navegar al este Venga, vamos a darle En resumen Este es el que pasa La farlopa Entre las ciudades Bueno, es que No hace falta una jeringa Para la farlopa No sé La jeringa es para la heroína Este pasa a la heroína El caballo Búsqueda terminada Ya no podemos ir ¿Ya has hablado con Har... ¿Harley? ¿Harlopa este? ¿Con Harry Potter? Bienvenida a Curast Bueno, te doy la bienvenida A Curast Te doy la bienvenida A Curast Caminante Ya pocos vienen Por propia voluntad A esta antigua ciudad Espero que estés En tu sano juicio Ya que no abunda Por aquí Me llamo Ratli Soy un hechicero Habilidoso En el trabajo Del metal Del metal Metálica Sería un placer Ayudarte No tengo muchos clientes Últimamente Como puedes ver La población ha sido Brutalmente diezmada Por las fuerzas de Mephisto Los canales están Anda Que te den por culo Tanto hablar Este es el que reparte la droga ¿Quién? El palo este Este es el de la mafia El de la mafia El puta Yo que estoy buscando a alguien Que me dé una misión Hostia ¿Qué pasa? Este no habla Aquí solo se puede bañar uno Tiene un pescado Tiene un pescado en la mano Hostia Alcor Maldita sea Me gustaría que vuestra gente Me dejara en paz Maldita sea Tú no eres de aquí ¿Verdad? Soy Alcor El alquimista Experimentando con pod... Que te den por culo Pasa esa bot ¿Qué quieres? Hostia araña roja Hostia Se le cae un bote de pintura Fíjate que es fácil Hacer un juego de estos Simplemente diseñas Una puta araña Le cambias de color Cada cinco Cada dos o tres niveles Y ya tienes como otro bicho Simplemente Le cambias los atributos Y ya está Ya tienes Diablo 5 Uh Cofre de la hostia No, no lo abras Todo para mí ¿Por qué? Porque te lo quieres llevar tú ¿No? Sí Todo para mí Esto que mierda Eh, me están siguiendo Dos pollas voladoras Mira, son Son rabos voladores Hostia Tío, se llaman chupopteros ¿En serio? Se llaman chupopteros Las pollas estas voladoras Claro, porque tienes que chuparlos Tienen que chupe Y vienen volando hacia mí Oro pa' mí Hijo de puta Así pero no Loco, me están follando vivo Entre los enanos estos Los sapos gigantes Y las pollas voladoras Los chupocopteros ¿Cómo? ¿Pollocopteros? Los chupocopteros Chupocopteros, caña Tío, ¿cómo dudas? ¿Cómo duran? Aunque sean niños chicos Hostia, una guadaña Mira, mira Estoy haciendo malabares No puedo llevar nada más Pónselo al morote Te lo agradecerá ¿Tienes un pergamino de la identidad? Casualmente sí Tengo uno Toma ¿Lo quieres o no? ¿Pero dónde estás? ¿Aquí abajo? ¿Dónde? Estás ciego, eh No, no estaba mirando el minimapa Estabas a tomas por culo Toma ¿Dónde estás? Ahí Cógelo Lo estás tirando y cogiendo Eres un hijo de... ¡No! Venga, cógelo Tiro el pato Venga, tío Te da tiempo ¡Mierda! ¡Cógelo! ¡Uy! ¡Una cabra! ¿Esto qué es? Una cabra demoníaca, tío Y esto se lo voy a dar a mi morote ¿Dónde está el morote? Morote, vas a fliparlo en colores No va a comer más que va en tu puta vida Gracias Gracias Oh, está flipando Está diciendo gracias Pero su gracia es como... Como más fuerte Gracias Es como... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por comprar hachis Toma esto para tu morote A ver si lo quieres ¿Pero tú qué? Por comprar hachis Por comprar hachis Por eso se mueven tan rápido Van metidos hasta el culo No, el hachis no te... No te hace mover más rápido Esto es bueno No que... Momento que todavía no he terminado No, no Tú continúa Voy a comerme una mandarina Ahora una mandarina Venga ya Claro 5 piezas de fruta al día Gracias Eso es mentira No vale para nada Sí, vale para estar sano No como tú que estás hecho mierda ¡Hostia! Espera Que... Ahora que me has dicho hecho mierda Que me he olvidado Los pollos de chocolate Joder Coño, yo no puedo estar Si jugando al Diablo 2 Y no me como un croissant de chocolate Mira, mira Estoy comiéndote ¿Qué te estás comiendo? Una puta mandarina Mira, mira Escucha Una mandarina Sabe un montón mejor Que la mierda que tiene Ah, qué bueno No sabes nada ¿Qué estás contándome? Mira Estaba acercándolo al micro Estaba acercándolo al micro A ver si lo hueles Gilipollazo Es que tienes que oler esto, tío No, tío Es que todos los bollos de chocolate Toda la bollería industrial El chocolate es una mierda No, está bueno Es la bollería industrial Qué bueno, joder Luego te compras un chocolate De estos lindos O lo que sea Y sabe de puta madre Pero bollería industrial Siempre sabe Como que alguien Se ha comido chocolate Lo ha cagado Y después lo ha metido Pero solo es una vez No estoy comiendo esto Todos los días ¿Se supone? Sí, supone Claro Espera El toque del machiato Bueno, pues eso Puta gloria Ya llevo cuatro mandalinas hoy Y una manzana Y ya no tengo que comer más fruta Eso es mentira Hay que beber mucha agua Ah, eso es malo Oye, todo eso ¿Por qué me quiere dar esta mierda? Para que se lo pongas a que te den ¿A quién? Si el morote no tiene eso ¿Que va descalzo por ahí? Claro, es moro Ahora lo entiendo Mira, mira, Rudy Mira lo que hay aquí Hostia Era un traficante Era un... Hostia, que son Son, son bloques de hachís Aquí ¿Esto de aquí? Sí, esto de aquí No lo es Son bloques Estaban envueltos en celofán Y ahora Murieron intentando llevar la farlopa por ahí Bueno, yo No, ahora fuera de coña ¿Cómo coño hacemos para subir habilidades? Hay una zona ahí para subirlas ¿Sí? Sí Mientras que tú lo investigas Voy a hacer una pasada publicitaria Porque tengo que irme al baño ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Si fui a por las pizzas Las pizzas no es el baño Voy a tardar un poquillo Ahora venga Ya estamos Rudy No te caigas, loco Yo lo sé Hace de kebab No me caiga a dónde Tú solo sabes cagar Ahora está seleado con putazo El rey de los pollazos El rey de los pollazos Oye, se ha hecho de noche El rey de los pollazos Los pollazos El gran putazo La apagaste de pecho colorado ¿Pie? ¿Pero qué carajo? Son mini bichos Pero la verga Puta mierda ¿Cuántos bichos? Oye, un cofrazo El cofrazo de la hostia Hostia, un sapo Un sapo vergudo Que acaba de salir del lodo La puta verga Ese cofre es mío, ¿eh? Lo he visto yo primero No Joputa, joputa, joputa ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Algo único La runa de la polla Una cabra demoníaca otra vez Hostia, la runa de la hostia Ahora vengo ¿Qué es esto? Tío, el monstruo del lagonés Mira, mira Y tiene polla Acechador del río Necesitamos Se ha ido Tío, ya le ha espantado Con lo feo que eres Hablo ¿En serio dónde está? ¡Mira que está! Y tiene ahora dos pollas Corre, mátalo ¿Qué? ¿Puedo atacar a la polla? Ya está, ya se fue a la mierda Hay que encontrar más pollas ¿Dónde? Follador del río Se tiene que llamar Esto es diablo eterna Eterna ¿Por qué no termina nunca? Se pusieron a hacer mapa Y mapa Y mapa Dejaron unos cuantos bichos por ahí Dijeron ¿Para qué hacer contenido? Vamos a hacer mapa Claro Solo busca cuatro mierdas por ahí Busca mierdas Nada interesante No, no Busca mierdas Tienes que buscar el ojo De un tío muerto La polla del tío muerto Y la fusiona con el cubo hidráulico Claro Y sale el putazo Con el cubo hidráulico Haces un consolador Y te meten por el culo Se sale un arma mejor Tengo que volver al pueblo, loco ¿Por qué? He quedado con Caín Hostia, para que te meta la espada Donde no te cabe Mira, otra Otra De estas Otra patera Aquí venían los marroquí De Luz Gólez Venían Transportando kebab Hostia, un bicho Hola, bicho Eh, ese sitio me suena Es la misma barca con la falopa Claro Wow, la púa del jeroglífico De la puta madre Espada ancha La púa Tú, que aquí hay bichos rarísimos Son como personas humanas Que hacen cosas raras Sí, terretraspollador Cogerlo Cadáver ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eso qué coño es? Un enjambre infernal Mosca roja de sangre Es sangre voladora Claro Qué asco Y quedaron sin bicho Y dijeron Vamos a poner ahí ruido ¿Dónde hay que ir? Por aquí Sígueme y te mostraré el camino Gran putazo El morote ya está aquí El morote sabe Lo huele Es aquí La mazmorra de los nudos No, espera Aquí no es Lo siento Me he equivocado Esto es el templo No, aquí no es Tenemos que ir Una mierda de desorrallamiento Que no sé qué es ¿De desenjambramiento? ¿Que te quita el hambre? Desollamiento Es que no sé dónde es eso, tío ¿Comida? Eh, aquí ¿Qué es esto? ¿Clovacas? Un azotador Sí, azotame ¡Ostras! ¡Cuánta gente! ¡Puta madre! Tío, tío, que me friega palo No, no, no Te inflan a palos Pero donde Yo ya no te veo Siquiera Hay un cofre aquí Ayúdame ¿Cómo? Ahí voy Hay un portal ahí Métete Portal, vale Espera ¿Cómo se hacían los portales? Que me están violando al moro ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Puta! ¡Ostras! ¡Ahí está ahí el pollazo! Digo, el putazo ¡Cabrones! Todos los bichos aquí Reunidos ¡Hijo de puta! ¡Ostras! ¡Oh, anda pasta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Pero... Mi pinchotillo Pero si has hecho un puto portal ya o no A ver ¡Claro que sí! Es tan difícil ir al puto pueblo y ver que está Vale, es que decía Gran Pantaño Gran Pantaño Gran Pantaño Me da igual lo que diga el puto portal Tú no le hagas caso Entra ahí Que te den por culo Viejo de mierda ¡Para tu edad! Yo mataba zapos, cabrones Tú, Beben Lo vas a flipar Me han rodeado y me quieren violar ¿Has hecho un portal? Eh... Sí, ya está Lo vas a flipar en colores Si hay un bicho verde Jefe Que vamos, que revienta bastante Lujuria del vómito se llama O sea, que encima vomita Uh... Corazas blindadas me las llevo Oye, no veas cómo revientas tú, ¿no? Y los morotes del pinchote Si no fuera por vosotros, estaría perdido Y lo estás Y ahora me largo Te dejo ahí tirado Que te den por culo Ahora te vas por ahí otra vez A zorrear Mierda, por aquí no es A zorrear, sí Pero tiene que estar por aquí Tiene que haber un hueco por aquí Mira, por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene... Por aquí, por aquí, seguro, seguro Quiero la mierda, bicho de mierda Déjame en paz Sí, sí, lo vuelo, lo vuelo Tiene que ser por aquí Sí, aquí hay un teletransportador Entonces esto es buena señal Joder, tío Ha costado un huevo llegar aquí Un huevo y el otro Sí, sí Bueno, lo de los cuatro, ¿no? Que suban cuatro Eh, mierda, bicho de mierda Déjame teletransportarme Pero si tú comete a los bichos Yo veía lo importante Oh, por fin, tío El foso ¿Qué? Foso pantanoso Creo que es... Uh, por fin He encontrado... No, veas Le quemo el liado para llegar ¿No ves? Eh, aquí no está el... Me cago en la puta Aquí no es Te lo he dicho Me cago en la puta Claro No es la mazmorra Es el foso de su puta madre Foso que da por culo Hostia, tengo algo aquí No identificado No identificado Pues ya sabes Mete solo al caín por el culo Te lo agradecerá Sé de lo que hablo Una cota de malla entera Metida por el culo, ¿no? Coño, ¿qué es esto? ¿Una zona secreta? Pero no me jodas Que es aquí No me jodas que es por aquí No me jodas que es por aquí Hostia, es por aquí Es por aquí Es por aquí Ya me he encontrado Joder, la puta madre Con las putas cabañas De los putos enanos Los enanos negros estos Sin ofender Y sin ser racista, ¿sabes? Hostias Tienen un caldero aquí, tío Están friendo gente Gente normal Has llegado Están friendo a la... A la gente normal Aunque sería... A la gente normal Sería más bien cociendo Al caín Quitados desmedios Bicho de mierda Concha la madre Pero verga Déjame pasar Que llevamos prisa Llevamos prisa, güey Que quiero buscar el... ¿Has dicho? Pizza Prisa, prisa Que llevo pizza Llevo pizza, güey Espera, espera Tienes que ver esto ¿El qué? Espera, que no tengo espacio En el inventario No, no te lo voy a dar No me hagas ilusiones Hostia, el moro te va a flipar Mira Moment, please Se aceptará ¿Dónde? Tía, fuerte bicharraco, ¿no? No, algo para tu pinchote ¿El qué? Oh, gracias Un regalo para mi pinchote Estará muy agradecido ¿Qué mierda es esta? Gracias Gracias ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Por qué? Esto es una puta mierda Pues es lo que llevo utilizando todo este rato Pues el pinchote tiene una pedazo de sed de la runa guadaña de la hostia mágica única y legendario El mío tiene un septum superior Es que tú no cuidas a tu morote Lo tienes dándole manzanas Tiene tres engarzados que te den, eso es pa' mí No lo alimenta a mí ¿El qué? No, no, no Hostia, engarzados para el morote No, no, no lo cojas No, que eso es pa' mí, hijo puta ¿Por qué? Lo quiero yo ¿Y pa' que lo tiras al suelo? Porque no tengo espacio en el inventario Lo quieres, eh Te voy a pegar Lo quieres, venga Te voy a pegar Te juro que te voy a dar ¡Mierda! ¡Mierda! Me has hecho el truco Tú no tienes nada con engarzado, ¿no? ¿Cómo? No tienes nada con engarza mierda No, no tengo objetos con boquete Que alguien aproveche para darle bollazas ¡Quítate del medio, cojones! Es peor que intentar entrar en la cocina contigo de por medio ¿Qué le hago yo si el puto puente es muy pequeño y solo cae para una persona? Sí, claro, puente El problema es el puente, no tu culo gordo de mierda Sí, reparar inventario Algo que nunca hacemos Vente al pueblo, anda Deja de hacer el gilipolla con los bichos Estoy leveando, tío Vente al puto pueblo Que tenemos que ir al bazar a comprar mierda Muérete Muérete Estoy harto de ti Pues yo soy el único Sin mí no acabarías nunca el juego Estarías aquí haciendo 300 vídeos de gameplay No, simplemente no jugaría No malgastaría mi vida en un juego que todo el mundo lo ha jugado Ya lo ha terminado Y no sirve de nada Es que es un juego de mierda La historia es buena Es basura ¿Cómo es buena? Todo es basura ¿Por qué tienes una pelota ahí De manada? En la cabeza Porque fui a un templo y me metí Lo que tenemos que haber hecho es bajarnos un poco el nivel, eh Nos lo dijo uno Creo que tenemos que tener Me la suda Me la suda Sí, tío, el nivel 23 o algo así Tenemos 27 Me da igual ¡Uy, tía! Se acaba de bloquear un tío ahí Ahora hay gente que quiere ver que matemos bichos Porque si no, no está contenta Entonces vamos a abrir cosas Me la pela Y voy a tirar un poco de dinero Para que parezca que no somos tan millonarios En esta sesión tenemos que terminar el juego Sí, no, en este vídeo tenemos que terminar Diablo Y con la pasión incluida, ¿no? No, no Nos terminamos el Diablo 3 también Eh... Loco, hay un problema Hay un problema Tengo que ir a mear Pues no, te meas ahí, en el asiento Espera, entro en tu cuarto y mea ¡Esta mierda! Venga, vete a mear Que los morotes se encargan de todo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué he hecho? Me he metido en un jugador ¿Eres un normal? Lo eres, sí Hablo Me alegro de que confieses tu subnormalidad Es raro en mí A ver No, ya, ya Confesar a... No, esto... Es raro en mí mentir Esto ya es serio ¿Por qué la gente se acuerda antes en ti? Saludo a putazo Saludo a putazo Y de mí ya se han olvidado ¿Qué coño tienes tú? No lo entiendo Te hago un portal ¿Cómo? Con un portal Haz lo que quieras Como siempre Exacto Nunca haces lo que debes Solo lo que quieres ¿Y qué debo hacer? ¿Jugar bien? Callarte la puta boca ¿Pero por qué? Si yo soy el que... A ver, yo he jugado este juego antes que tú Yo te estoy enseñando Tú eres mi aprendiz Tú eres el que debería callar Ah, es verdad Como cuando yo te enseño a tocar la guitarra Calla Eh, lo he encontrado Lo he encontrado ¿Dónde mierda estoy? ¿Cómo que dónde mierda estoy? ¿No sabes dónde estás? No Joder Eso es un gran problema Diréje al médico Bueno, si tú quieres la sobra de... De mi mierda ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué? Que te mueras Si no fuera por mí No estaría jugando Mejor No, si no fuera por mí No estaría la gente diciendo Saludos a putasos Y volviéndote famoso Y yo en la mierda Es que me da igual ¿Por qué? Me da igual A mí me la suda la gente Ni uno me ha hablado directamente Simplemente comentarios ahí Yo he hablado en los comentarios Más de una vez Y ninguno me responde Porque no saben que Rudy No, 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 no No desvele No desvele el secreto, loco No desvele el secreto ¿Qué secreto? Que te llamas Rudy ¿Dónde estás? No, no, ya lo he solucionado ¿Cómo? Ay, me hace perder el tiempo No es... Vale, estás aquí Ven aquí Ven aquí No puedo llevar nada más Toma Pero ven aquí Puto que... Bueno, pues de joder No te doy nada ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hostia, tío Se me ha roto el juego Normal ¿Qué coño? ¿Te ha visto la cara? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Que me he trasportado ¿A dónde? A la cabaña esta ¿No me ves? Claro Si hemos ido andando aquí ¿Qué hablas? Yo no he ido contigo a ningún sitio Sí Me has perseguido Yo no te he perseguido Sí Una mierda Esta es la mierda Que te calles Te quiero dar algo bueno y gratuito No como la zorra esta de aquí Que te quiere vender mierda Que me la pela tu vida, tío ¿Por qué tienes dinero en el suelo? ¿Qué vas? ¿De sobra o qué? Sí Me sobraba dinero Es que he vendido cosas Y el dinero se ha metido Se ha caído al suelo Porque no me cabe ¿Qué has tirado ya? ¿Qué era? A ver Flipalo Fuerte pene Cógelo Cuchillo de carnicero de la tor... Es un cuchillo, tío Yo no quiero un cuchillo Sí, sí De la tormenta de la puta hostia Esto es una mierda Nada, no sé por qué poner cuchillo Esto es una mierda Pero si es único ¿Y? Yo tengo dos Únicos Que meten más daño que eso Tú lo que tendrás es un cuchillo para cortar pan Como tú Hostias Fuerte loco Pedazos padotes de color verde, ¿no? Fuertes padotes que tienes No me eches más mierda Estoy limpiando ¿Qué es esto? Hostia, cómo va Un espado de mierda Que no vale para nada No, el hechizo Uy, ¿qué es esto? Una mierda Más tres destrezas Tampoco están malos No, qué pasa Edito Entrando en el bazar de curas Que te calles Que te calles Que no te quiero ir Oye, aquí hemos estado, ¿no? Quizá en otra vida, sí ¿Otro teletransportador? Uy, se ha quedado pillado mi jugador, loco Te voy a joder el gameplay entero Cantando todo el rato Hijo puta, ¿no? Ahora tengo que cortar un montón de tu audio de mierda Sí, claro Cortar Hostia, creo que he encontrado el sitio, ¿eh? ¿Dónde es? No sé, aquí hay magos raros lanzando mierda Y mi morote está luchando contra... Bueno, ya se la ha cargado Vale Morote creo que es más fuerte que nosotros Más fuerte que tú, será Sí Pero me ha escuchado Que te joden Que no tengo portales Ah, pues nos jodemos ¿Qué coña? ¿A que no te gusta la broma, eh? ¿A que no te gusta? No me gustas tú Una vez empapado Empapado en el rumbo de cabeza Empatado Si no, ahora el Kalim se puede a cantar Dice que coloque todas las pollas dentro ¿Qué hay que hacer ahora? Utiliza la voluntad de Kalim Para aplastar la orbe impostora ¿En la ubre? ¿Dónde está eso? La ubre La ubre de Michael De la vaca No, sí, claro Vaca, he dicho Michael No lo cambies ahora Mejor que la gente no conozca a Michael Pobre Michael es buena gente Ahora que quepa en tu casa es otra cosa Vale, escucha atentamente Que tú no sabes jugar a esto Claro Utiliza la voluntad de Kalim Para aplastar a la orbe impostora Digo, impositora No puedes pasar Oye Rudy ¿Estás ahí ya? Escucha Deja de pajearte Es el Actimel que me has dado, cabrón Sí, claro, Actimel Yo como me iba a pajear y se escuche así Tendría que tener un problema, ¿no? Yo qué sé Yo no sé nada Tú te imaginas Que se escuche esto Yo estaría asustado En plan ¿Qué coño pasa ahí? Tengo ahí 3 litros de... Espeto Está zumbado, ¿eh? Bueno, vamos a cosas importantes A hablar por el WhatsApp Todo el mundo quiere ser como putazo Un subnormal Ya estás tus morotes ¿Qué canción es esta? Ya estás tus morotes bloqueados ¿Qué le da de comer a ese tío? Eh, loco Muerte No, vamos a seguir el juego, ¿vale? Sí, claro Eh... Hostia El pinchote Pida ayuda a Caín Era vital liberar el cura El consejo de Akarum Pero aún te quedan cosas por hacer También debes destruir el orbe Su puta madre Diablo Diablo y Val Deben de estar a punto de encontrar a su hermano Mephisto Bueno, ¿entiendes? Me gusta como narras Venga, vamos a hablar Mierda Y se fue Seré hijo de puta Toma Loco, aquí hay una piscina de sangre ¿Quieres zambullirte ahí dentro o no? ¿Quieres meter ahí dentro o no? No Sí, está fresca la sangre Está recién ordeñada Pobre vaca Si ordeña sangre ¿Dónde está el Mephisto? No, no, no me haces al Mephisto Déjalo en paz No te ha hecho nada Tienes que estar acojonado de ti Tienes que estar escondiéndose No, que viene el putazo Que viene el putazo A metérmelo de un palo por el culo Mano de drago ¿Cómo que mano de drago? ¿Dónde está? Estoy con Mephisto aquí echándome unas copas ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Me ha dicho que está harto ya de Diablo Se ha peleado con el hermano No sé, está un poco alcoholizado el tío Espera Uh, es pedazo palo, ¿no? Fuerte palo para metértelo por el culo Mereces la fe que hemos depositado en ti Pero Diablo se ha puesto en camino hacia el infierno Y lo más probable es que Val lo siga Traspasa las puertas del infierno Y mata al señor del terror Antes de que todo esté perdido Solo entonces Nuestro mundo estará salvo Sí, claro, a salvo ¿Tú, querés un palo? No A ti te gustan los palos, ¿no? Sí, te gustan los palos Toma, palo Bueno, y esto, y esto, y... ¿Qué? Cabrón, cuarro Qué roso ¿Qué ha pasado aquí? Me has tirado un palo, ¿no? ¿Dónde hay un palo? Sí, hay un palo ahí Báculo, mando, bastón De... Que te lo metas por el culo Colmillo Sí, colmillo, claro ¿Dónde hay que ir? Vale, vamos a ver Tenemos la piedra de alma de Fefisto No sé de dónde la hemos sacado Pero la tenemos ahí Ahora vamos a hacer una cosa muy chula Vamos a irnos... Al infierno ¿Vale? Así que estarás contento Porque por fin vamos a terminar el diablo Joder, tío Con tropezones ahí del yogur No importa Vale, ya estoy dentro ¿De dónde? Del diablo Ah, ya estamos en la fortaleza del pandemonium Hostia, le he pegado al micro Puta madre No importa Hostia, el Caín ¿El Caín? ¿En dónde? ¿Cómo llega el puto Caín a todos lados? ¿Cómo?